hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos información para compartir con todos ustedes información del ámbito internacional se menciona lo siguiente se menciona que en la república democrática del congo ordenan evacuaciones en goma por nueva amenaza volcánica es así que miles de personas se apresuraron a huir de goma algunos atravesando paisajes marcados por la lava después de que las autoridades dijeran que podría producirse una segunda erupción volcánica en cualquier momento como podemos apreciar en las imágenes vemos claramente grandes grietas en la república democrática del congo justamente este fenómeno se ha producido a raíz de la erupción del volcán nick yarogongo hace unos días atrás por lo tanto este volcán está generando que nuevamente se pueda repetir una nueva erupción volcánica y también está provocando terremotos entre 5 a 7 grados es por eso que están evacuando los pobladores lo que viene a ser en la ciudad de goma para que puedan de alguna otra manera estar a salvo ante este fenómeno que está golpeando duramente a la república democrática del congo es así que las autoridades de la república democrática del congo están evacuando desde la mañana del día 27 de mayo a parte de la ciudad de goma en el este del país ante el temor de una nueva erupción del volcán nick yarogongo los científicos siguen detectando movimientos sísmicos y la presencia de magma en áreas cercanas a la ciudad lo que ha puesto en alerta a los ciudadanos y autoridades por igual teniendo en cuenta estas observaciones científicas no se puede descartar por el momento una erupción en tierra o bajo el lago y podría producirse con muy poco o ningún aviso dijo el gobernador militar de la provincia el gobierno quiso recordar que la evacuación es preventiva pero que se debe tomar con seriedad bajo esta amenaza miles de personas salieron de la ciudad a pie con enormes bolsas en la cabeza otros huyeron en coche creando atascos en toda la ciudad o en grandes barcos que los llevaron a través del lago kibu muchos se dirigen hacia territorios cercanos y a ruanda cuya frontera es muy cercana finalmente se menciona que las autoridades de kibu del sur provincia vecina han indicado que tienen toda la disposición para ayudar a las víctimas de esta catástrofe y se ha creado lugares de recepción y familias de acogida muy bien amigos entonces como podemos ver claramente hay personas que ya están evacuando la ciudad de goma ubicada en la república democrática del congo y esto debido amigos a que hay un aviso hay un temor que pueda haber una nueva erupción en el volcán ni yarogongo y esto también se debe a que en los últimos días ha habido terremotos de 5 a 7 grados en la ciudad de goma y esto ha llevado a que la ciudadanía empiece a evacuar dicha ciudad por temor a una nueva erupción volcánica también bueno amigos más información voy a estar comunicando en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima